Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy me los voy a llevar a un mercadillo de antigüedades. A ese tipo de mercados, pues, informales o mercados en donde mucha gente va y vende sus productos. En este caso fueron antigüedades. Por lo regular siempre, acostumbro en verano, que es cuando ponen los mercados de pulgas aquí en la ciudad, había yo ido a ese tipo de mercados y pues son mercados de productos de segunda mano. Pero en esta ocasión es un mercadillo que se puso en un lugar cerrado, en un tipo de salón bastante, bastante grande. Cobraron una cuota de recuperación que fueron creo que tres dólares. Te ponen un sello y puedes entrar y salir y obviamente tienes derecho al estacionamiento. La cuota de recuperación en realidad es simbólica. Y bueno, con ese pago de esa cuota, tú tienes derecho a una rifa que se hace de manera constante. Te dan unos tickets por persona, te dan un ticket. Y con ese ticket, tú estás, mientras estás viendo lo que se vende ahí en el salón, en el mercadillo, están boceando los diferentes sorteos que se hacen. En promedio noté que se hacían los sorteos cada diez minutos aproximadamente. Este, boceaban, hacían como la tómbola, este, de manera auditiva y boceaban los números ganadores. Evidentemente no me gané nada, pero noté que tenían esa dinámica. A lo largo del video les voy a narrar, este, algunas situaciones o algunas particularidades que me gustaron de ese mercadillo. Me gustó mucho encontrarme cosas muy, muy vintage. Y hubo un detalle que no me gustó tanto, que hizo que perdiera su esencia de, pues, de mercadillo de antigüedades. Pero en general el mercadillo estuvo muy, muy bien. Entonces, bueno, no les quiero hacer más larga esta introducción. Disfruten el video y regresamos al final. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, casi iniciando el recorrido encontramos estos hermosos ositos pedi. Que me imagino que son de colección, porque se ven bastante, bastante vintage. Están un poquito sucios, pero no estaban ni rotos, ni maltratados, ni nada por el estilo. Había bastantes, como están viendo ahí. Y, pues, bueno, estaban súper hermosos. Y, bueno, otros productos que no eran propiamente antigüedades, pero, pues, formaban parte de lo que es hecho en casa. O algo, pues, algo muy artesanal. Son estos gomitas o dulces que había de varios sabores. Pero, bueno, no les puedo decir si estaban ricos porque no compré ninguno. Siguiendo con los artículos bastante, bastante vintage. Encontramos estos que pueden servir muy bien de decoraciones para ese estilo, para un negocio, para una casa. Están súper bonitos. Hay unos que parecen que están muy, muy maltratados, pero no. Ese es el estilo que se está manejando. Hay pajareras que se pueden decorar y pueden formar parte de una decoración. El precio oscilaba entre los 20 dólares, más o menos, para que más o menos se den una idea. Había de todo tipo de decoración de ese estilo. Ese era un solo stand de una sola persona. Entonces, tenía bastante, bastante decoración muy bonita. Y, como pueden ver, había de todo, de todo. Había desde decoraciones, desde muebles, desde cajoneras, escaleras, accesorios como relojes. Había también artículos para la cocina, para decorar la cocina. Estaban esos artículos para decorar la cocina que les estoy mostrando. Sí, estaban un poquito elevado el precio. Pero, bueno, son artículos de decoración y también son antigüedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el tipo de artículos que uno dice, bueno, son artículos muy, muy comunes, pero son muy valiosos. Estos son artículos de importación. Se ve enseguida que son artículos vintage, pero son importados. Hay algunos juguetes todavía, revistas, incluso por ahí descansé de ver discos de vinilo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Cuadros están muy, 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 muy surtidos. Algunas mesas que no eran tan vintage, pero bueno, ahí las pusieron. Algunos juguetes también, de todo tipo de cosas. Incluso aquí, estamos viendo que tenían un stand con artículos de manualidades de bisutería. En realidad, esto es a lo que yo venía, a buscar juguetes estilo vintage. Básicamente, lo que son juguetes de Hello Kitty o artículos para casitas de muñeca. Y bueno, estos eran el tipo de stand que yo estaba buscando. No encontré gran cosa. Ahorita les voy a decir solamente lo que pude encontrar. Ahí hay unos artículos súper vintage, súper, súper valiosos de juguetes, pero no eran lo que yo estaba buscando. Ahí ven que hay artículos de Mickey Mouse. Hay unos artículos súper, súper, súper vintage y súper bonitos. Pero bueno, no era lo que yo estaba buscando. Sin embargo, pues decidí curiosear que había, había mucho, mucho artículo de esos que venden en McDonald's. Pero de colecciones muy, muy atrasadas, había juegos de mesa. Y bueno, pues decidí curiosear que había, había mucho, mucho artículo de esos que venden en McDonald's. La zona donde había juguetes, que era lo que yo estaba buscando. Estaban dispersos por todo el lugar los juguetes. Estas charolas fueron las que me atraparon. Encontré bastantes juguetes. No era lo que yo buscaba, pero sí encontré algunos, este, pues algunos juguetes que yo necesitaba. Había mucho de My Little Pony o de los ponis. Había mucha Barbie. Había mucha de ese tipo, Lula Loopsie. Mucho, mucho de eso. Había mucha Barbie. Pero pues yo no colecciono Barbie. Yo esperaba encontrar algo de Hello Kitty, pero no encontré nada de Hello Kitty más que un memorama. Este, y bueno, había demasiado. Como están viendo ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les voy a mencionar que había juguetes incluso en sus cajas, pero en algunas cosas sí se pasaban de lanza con los precios, estaban muy muy caros, como por ejemplo ese cosito cariñosito que están viendo, estaba muy muy caro, encontré unos mucho más baratos en los botaderos que había de cajas, que había muchos juguetes revueltos, ahí encontré más baratos, pero ese en realidad estaba muy muy caro. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Bueno, hay como pueden ver. Había de todo tipo de cosas. De todo tipo de cosas. Esa zona era de puro adorno navideño. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Incluso había artículos de papelería. Había artículos de todo tipo, pero enfocado a lo que es lo vintage. Incluso había cosas yo creo que de segunda mano, pero súper bien cuidadas. Entonces, era cuestión solamente de encontrar lo que tú querías. Encontré esos zapatos Louis Vuitton que no sé si sean originales, desconozco Pero estaban bastante viejitos, pero bueno, para alguien coleccionista yo creo que está muy bien O para alguien que quiere darse un gustillo de Louis Vuitton están padres Entonces había zapatos, chanclitas, había de todo Que en esta época no se apetecía tanto una chanclita porque la verdad es que hacía mucho frío Yo creo que también por eso hicieron el evento en un área cerrada Por el frío que había tan intenso afuera Pero bueno, se disfrutó bastante Quiero comentarles que fue algo que yo nunca había experimentado Un mercadillo de antigüedades de este tipo no es tan habitual en donde yo vivía Entonces aquí había algunos productos que le llamaron mucho la atención a mi esposo Que eran de Nintendo, bastante vintage como pueden ver Los precios eran razonables, de hecho mi esposo compró unos cartuchos Y le regalaron algunos otros, miren hay hasta de Atari Entonces como ya creo que era el último día Estuvieron creo que dos fines de semana Entonces ya era el último día Y pues por las compras a mi esposo les regalaron un cartucho más Y aparte le hicieron un descuento Pero pueden ver que estaban todas las consolas o la mayoría de las consolas En exposición, en venta Había también juegos Muy económicos, muy económicos Y les comento que aparte les hacían descuento Entonces había de todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué les pareció el video? Estaba padre ¿no? Yo sé que en muchos lugares se acostumbra a hacer este tipo de mercadillos He visto videos de chicas en Europa Y en Instagram sigo algunas chicas que viven en Europa Y van a este tipo de mercadillos de antigüedades Y en verdad se encuentran unas joyas Pero unas joyas hermosas Espero que les haya gustado este recorrido Yo sé que es un video que salió de lo habitual Que salió de lo de compras Espero que se hayan entretenido No olviden suscribirse si es como lo hacen Y déjenme en los comentarios ¿Qué les pareció este recorrido? Y si les gusta que les comparta este tipo de eventos aquí en mi canal Y recuerden que hay videos nuevos en este canal Todos los martes y todos los jueves Nos vemos hasta el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete!